después de nosotros haber jugado casi 40 minutos para que esto enfermea y le llega al pincho el hueón sabiendo que yo no puedo jugar muchos dotas porque yo estoy con ataques de ansiedad y me estoy medicando el hueón sabiendo eso le llega al pincho se cae de la risa jajaja no hace ni pincho puta nos ganan el dota y este hueón que está haciendo todo su show y lo peor es que la gente le cree cuál ha sido espérate espérate ahorita les voy a enseñar esta de acá el mono phantom assassin se pone a farmear toda la partida y después está que se caga de la risa muriendo se caga de la risa muriendo después de nosotros haber jugado casi 40 minutos para que esto enfermea y le llega el pincho el hueón sabiendo que yo no puedo jugar muchos dotas porque yo estoy con ataques de ansiedad y me estoy medicando el hueón sabiendo eso le llega el pincho se caga de la risa jajaja no sé ni pincho puta nos ganan el dota el huevón que estaba que se hablaba según él ya había ganado porque no sé qué chucha habrá hecho en el dota porque yo no sé qué mierda hizo miren para que la gente no diga puta místico porque estás desanimado porque esa huevada yo dije ya que ya bueno ya llegó al pincho huevón vean la cara después en este dota de mierda la misma huevada el hueón piqué a draw ranger o sea saca primero su héroe para no hacer ni pincho o sea cuando este aún sacó draw ranger y estos buenos tienen espectre y panda yo dije ya perdimos huevón ya perdimos o sea un maldito héroe que yo pudiera sacar para carrear ese ese fucking dota huevón y también el huevón cagándose de risa así huevón le llegaba el pincho o sea a eso porque a ese huevón siempre ha sido un huevón que le llega el pincho yo siempre he sido un egoísta y me llega el pincho ahora sí ya me llega el pincho ya porque puta y este último dota no sé por qué qué bicho le entró algo en la cabeza porque no hace esa mierda no sé por qué chucha ha sacado troll huevón no sé por qué chucha ha sacado troll no sé por qué no sé por qué mazoco ha sacado lina tampoco pero el huevón ha jugado bien lina pero la lina no hace ni mierda en ese dota pero el huevón la ha jugado bien no sé por qué igua ha sacado troll puta este dota lo hemos perdido por igua no me puedo molestar con igua sabes por qué porque el huevón por más de que juegue bien o mal el huevón casi siempre intenta ganar y este es el primer dota después de tiempo que yo lo veo que el huevón piquea y la caga o sea que el huevón pique y la y el huevón la caga así con todas las de la ley el huevón la caga la recontra caga pero ese huevón del mono huevón ese huevón porque después de ganar dos dotas le he llegado al pincho se ha puesto a huevear le ha llegado al huevón ese dota como perdimos ese dota son la 1 y 16 son la 1 y 4 yo estoy streameando desde las 5 huevón he hecho antes de jugar este vídeo 5 de mierda he hecho las partidas y después he tenido que tomar mis pastillas para poder jugar huevón para que no me dé ansiedad y esa huevón ese huevón sabe porque estos huevones me ven a mí me ven a mí salir me ven a mí estar mal me ven a mí puta a veces que no puedo respirar y eso donde saben que yo estoy mal y eso le lleva le ha llevado al pincho y yo le he dicho huevón no me puedo quedar muchos dotas le dije y el huevón le llevó al pincho igual la huevió así que para que sepan cómo son las personas realmente porque me ha llevado al pincho ahora sí ahora sí me ha llegado el huevo ya me ha llegado al huevo en serio en serio no no lloro porque puta ya no sé huevón donde está ese meme del michi llora de impotencia muy egoísta y el último por favor pásenme el meme del michi llora de impotencia no sé de qué se ríe este csm pero espero que algún día no tengas ataques de ansiedad la ansiedad combinado con la estrés es terrible amigos tener ataques de ansiedad es quedarse sin aire tu corazón acelera a mil es feo estar en esa situación loquitos espero que no te pase eso que bien a mí no me van a hablar de ataque de ansiedad huevón yo he tenido ataques de ansiedad o sufro de ataques de ansiedad desde que tengo puta 16 años huevón así que puta no vas a hablar de eso pese a mí todavía y este huevón está haciendo todo su show y lo peor es que la gente le cree o sea lo peor es que ustedes le creen y en la cara del michi huevón y ustedes son tan pendejo de creerle y le llega al huevo les ha llegado al huevo lea sobre todo el mal mono y ya me llegó el pincho y la sabia y de daniela sabe había no 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 sé huevón puta va a hostear a alguien que sí tiene valores humanos huevón a mi causa no huevón que si tienes valores humanos huevón puta ya huevón en serio ya en serio estoy bien cagado huevón va a hostear a alguien que tenga valores humanos huevón ya agorco lo va a hostear gente se cuidan ya estoy 7 horas de streaming me largo ya no puedo más ya chao muchas gracias ah voy a estar casteando las partidas les cuento eso voy a volver a castear las partidas y ya pues no hay confesas se cuidan gente los vemos ahí en las partidas ahí llevo a estar más animado ya chao hablamos ay mierda michi dignidad huevón es un mario mira la cara mira la cara mira la cara mira michi mira michi mirando a la cam- mirando a la cámara se se echa a llorar dice y puta madre vaoh ama pierre que put y ah la mierda vaoh a la mierda que baja yo no me tú